te invitamos hermano te invitamos hermana a este nuestro canal oraciones milagrosas tv aquí vas a encontrar en todo momento un espacio para ponerte en comunicación con nuestro padre aquí vas a encontrar siempre apoyo paz amor y armonía y vas a encontrar en todos nosotros la disposición para orar por ti para que tú alcances esa solución y ese auxilio que tanto necesitas vas a tener en nosotros estas inmensas ganas de ayudarte por medio de oración todos los días tendrás en este canal oraciones que te llevarán a alcanzar ayuda que te llevarán a alcanzar una mejor comunicación con nuestro padre para que él escuche todas tus dificultades para que él escuche todas tus necesidades y que pueda traer una ayuda o un milagro a tu vida estas oraciones haciéndolas todos los días de manera constante con mucha fe traerán a tu vida un gran cambio ya que tu vida y tú se van a llenar de la mejor energía de la mejor frecuencia y de la vibración con dios en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo te invito a empezar la oración del día de hoy mi amado señor jesús en este día yo vengo aquí con la humildad y con toda la entrega para arrodillarme ante tu presencia y para darte gracias por este nuevo día que tú me das vengo ante ti para darte gracias por la vida y la salud de todas las personas que yo amo gracias mi amado jesús por siempre darme tu presencia y por darme tu esencia y tu presencia empezando el día y por darme tu guía en esta vida hoy por medio de esta oración en este momento de oración quiero pedirte que veas mis grandes necesidades que veas todos mis sentimientos por medio de esta oración quiero pedirte que limpies mi alma de todos mis pecados deseo mi señor mantener este sentimiento constante de buscarte en todos lados así sea para situaciones de tribulación o para momentos de felicidad y victoria mi padre creador mi padre todopoderoso mi padre amado ayúdame a que mis actos dejen trascendencia que sean importantes para mi prójimo para así dejar una huella eterna que yo pueda realizar obras excelsas y que sean de carácter eterno así como lo hicieron tus discípulos quiero mi padre trabajar para que cada corazón humano conozca a jesuclisto y así reciba el regalo de la salvación quiero trabajar mi dios todopoderoso para que sea conocido mi jesús amado sea conocida su misericordia sea conocido su amor y su bondad que sea justificado delante de dios y le entregue a dios el señorío de su vida quiero convertirme en un instrumento de justicia y de paz en la tierra mi padre bueno hoy reconozco que necesito aprender a vivir para la verdad para la verdad importante y tradicional de esta vida que es vivir para jesús que es vivir para mi dios padre creador perdóname por distraerme y preocuparme por las añadiduras mi maestro jesús enséñame el camino para llegar al padre y a los planes y propósitos que ha preparado para mí padre yo sé que tengo un gran privilegio como tu hijo que al conectarme contigo en oración tengo como una audiencia privada contigo padre es una relación que no tiene límites de tiempo ni espacio por eso padre te entrego hoy esta importante súplica que yo te ruego sea escuchada hacer súplica en este momento escribir en los comentarios para darle más fuerza a la súplica luego seguir con oración en tus manos queda mi señor esta gran necesidad por la que estoy pasando y si es tu voluntad ayudarme yo todo lo aceptaré con toda humildad mi señor jesús gracias por el hermoso privilegio de estar en tu compañía y de saber que tú escuchas mi oración en este día que todo motivo de preocupación o desazón por pequeño o grande que sea pueda convertirse en esta oración en un gran milagro así mi mente y mi corazón serán guardados siempre en completa paz mi señor saca de mi espíritu todo sentimiento de egoísmo de arrogancia de orgullo sentimiento de soberbia sentimientos de rencor porque estos son sentimientos que no me dejarán avanzar hacia ti yo te pido mi señor que a todos mis seres amados también los protejas y los toques con tu luz que la unción del espíritu santo recaiga sobre ellos padre tú ya me has enseñado a lo largo de toda mi vida que siempre que te he buscado y he pedido tu ayuda tú mi señor en tu tiempo perfecto me has auxiliado cada día me demuestras que me amas y yo siento tu gran amor señor renueva en este día todas las energías y motivaciones de mi ser mi dios amoroso mi señor jesús lleno de bondad y generosidad tú permites que tu hijo jesucristo me sostenga y me dé apoyo en los momentos que siento desfallecer dame mi dios creador sabiduría para entender tu voluntad mi dios tú eres en esencia un padre dador lleno de bondad super abundante y generoso siempre no lo has manifestado así desde la creación pero la más grande prueba de tu generosidad fue sin duda la entrega de tu hijo jesucristo en ofrenda para darnos la salvación de toda la humanidad mi señor jesús tú que todo lo diste sin condiciones te diste a ti mismo diste tu amor diste tu paz diste tu poder diste tu misericordia diste tu justicia diste tu tiempo diste tu descanso y entregaste tu vida y diste tu preciosa sangre tú mi señor jesús está lleno de amor a tu padre y por lo tanto lleno de amor a la humanidad que creó tu padre podrías darlo todo porque amabas totalmente como hijo de mi dios y yo como tu discípulo jesucristo estoy llamado a dar por amor generosidad desinteresadamente mi recompensa la tendré y será tenerte a ti mi señor jesús por siempre a mi lado amén 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 Gracias por ver el video.